Casimira Durrell Casimira Durrell irrumpe con sus pensamientos en nuestras vidas como una bofetada de realidad en una sociedad anestesiada por el temor. Directa al grano por mal que suenen a veces sus palabras, se dedica a desgranar realidades para abrir de alguna manera los ojos al lector. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com